Sus amores, los años maravillosos vividos en el cine mexicano, las cirugías plásticas y lo que hace para mantener su curvilínea figura, son parte de los temas que Lin May platicó en visita realizada a Grupo Megamedia. Con una figura espectacular y haciendo lo que mejor sabe, mover las caderas, Lin May se presentará por primera vez en Mérida como invitada especial a la obra ¿Por qué los güiros aman a las cabronas? Es la primera vez que voy a actuar aquí en Mérida y para mí es un honor, es un placer actuar en el teatro por primera vez en Mérida. Me han platicado que el público es maravilloso y vengo con mucho cariño a conquistar al público de Mérida. Esta presentación es la que la trae a tierras yucatecas y como parte de su estadía realizó una visita de cortesía a esta casa editorial en la que Sin Tapujos, la actriz, cantante y bailarina habló de todo. Es después de 15 años fuera de los escenarios que en diciembre pasado decidió regresar al espectáculo. Claro que sí, me da mucho gusto saludarlos. Su amiga de siempre Lin May, les mando un gran beso, un gran abrazo y ojalá que vengan a vernos el miércoles a esta obra. Busca la entrevista completa en la sección de imagen al diario de Yucatán del martes 18 de agosto.